Como es el que dice el árabe y se han ido a la costa ? Para las semanas que están allí y se han ido a la pared Ellos vienen a las mujeres de la abuela Ellos están en casa, en casa, en casa y en韓ida Los demás pobres japoneses han ido a las mujeres Ellos están en casa, matando en casa Ellos no están, ni de resumen Hernández en otra parte. Así que también nos permite tener lugar con todo el amor contra el Señor y las bendiciones que nos permite Vivir. Ahora para nosotros nos dimos. Muchas gracias a nosotros. A nosotros nos encontramos en la Iglesia de la Iglesia. Cuando nosotros nos ayudamos a la Iglesia por la Iglesia del Señor. en la vida de Jesús y en la vida de nosotros. Por eso, necesitamos decirnos que a ustedes ya están en la vida de los japoneses. Yo fui a trabajar en la vida de los japoneses, y yo soy un Ateneo de Lengua y Cultura Guarani. Yo soy un Ateneo de Lengua y Cultura Guarani. Yo soy un Ateneo de 37 años. Yo soy un Ateneo de Lengua y Cultura Guarani. Yo soy un Ateneo de Lengua y Cultura Guarani. Son 100 regionales que tienen en el canal. Son 100 ciudades y 100 distritos. Yo soy un Ateneo de Lengua y Cultura. Yo soy un Ateneo de Lengua y Cultura Guarani, yo soy la hena de Lengua y Cultura. Yo soy la Hena de Lengua, yo soy la Hena de Lengua, Yo soy la Hena de Cierre, yo soy la Hena de Lengua y Cultura Guarani. a Mambay, que habéis habido de Sirio de Villapueba, Pedro Juan Caballero, Capitán Bajo, Bélia Vista Norte. A pesar de que los padres están, los que nos han ido a Guaraní, me han tenido, o recorrer a Isaguá, vos decidimos que nos hagan. El castellano era habito de graduación. A PPM, en este caso, los que nos han hecho en mi cuatidad, la cuatidad de los que nos han hecho en mi opinión, me han hecho en el curso básico. El curso básico. En estos años, los que nos han hecho en el curso de Guaraní, el curso básico del 1888, cuando nos han hecho en el curso de Guaraní, nosotros nos han hecho en el curso de Guaraní, en el curso de Guaraní, y en día de hoy, en día de vocabulario, en día de hoy, en día de hoy, literatura. Ahora, vamos a ver cómo es una reforma educativa que no nos va a dar. En día de hoy, en día de hoy, los estudiantes de la educación, El curso básico empezó como una salida alternativa para quienes ya ejercían la docencia en tiempos en que se iniciaba la reforma educativa y antes con la intención de facilitarles los conocimientos elementales del guaraní. El curso básico empezó como una salida alternativa para quienes ya ejercían la docencia en tiempos en tiempos en tiempos en tiempos en tiempos. Corresponde al año 2021, nosotros llegamos a un total de 30.000 profesores. El curso básico empezó como una salida alternativa para quienes ya ejercían la docencia en tiempos en tiempos en tiempos en tiempos en tiempos en tiempos. El curso básico empezó como una salida alternativa para quienes ya ejercían la docencia en tiempos en tiempos en tiempos en tiempas en tiempos en tiempos en tiempos en tiempos en tiempos en tiempos. el este es el caso de los judíos de la Iglesia, El caso de los judíos, hay gente que usa en castellano y es el magisterio, el cual el escenario es el caso de la Iglesia, porque el hijo de la Iglesia es el caso de la Iglesia, Más información, en este lugar, tuve una gran cantidad de personas que han visto mil personas. Entonces, yo también oí, y yo fui a para la Bajapewa. Que fue, yo me fui a la Bajapewa. 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 Yo fui a la Bajapewa, el pueblo es a los colores de Juzgui, y yo juro 6 años por tener Juzgui, pero nosotros en este mundo no hicimos dos o menos juntos, no vieron como a la escuela, y no lo conocíamos nosotros, pero nosotros hicimos una víctima, y nosotros nos ayudamos a organizarnos, y cuando nosotros les sabíamos que nosotros sabíamos de que nos había dado y que esto lo había dado el IPM con la identidad con este IPM esta vez nos hablamos de Guaraníme y nos hablamos de un currúa-castellano en el artists que están bilingües me presentamos el 80% del parlamento personas que son bilingües en un 80% pero que originalmente hablaron primero Guaraní y luego aprendieron castellano eso es muy importante porque demuestra la capacidad de mucha gente de aprender un segundo idioma ustedes que están acá, tres idiomas como mínimo con el portugués sin embargo por mucho tiempo se intentó discriminar, soslayar … 8605 y tu hija, tu hija a blaza y madre y ya se anacen de 40% estuces bebés y en el pueblo de Guaraní a visitar tu hija 40% described some of this mis padres te anacen todo te anacen todo y nosotros somos íbuas y apenas te anacen ya somos de Hernándage Ciudad del Este ya sabemos que en la ciudad a las 9 a las 10 a las 10 y que realmente a los niños se han formado como un niño. Porque antes de usar la mitad de los niños, antes de los niños, más de los niños que se ponen ahí, o no, se ven para los niños. Nosotros sabíamos que ellos no tienen que ir a verlo. Oye, qué tal es lo que osesa la mitad de ellos. No habían que ir a salir a los niños. Todos ellos no tienen que ir a la mitad de todo. Yo le había ido a la mitad de todo. Y yo le dije a mi hijo y me he quedado sin ningún partido. En el castellano ya habló. Entonces, yo vi que hay que colgarme, pero a veces tenemos que ir en mi escuela, porque ellos le han comprado la gente para el agua libre. a los por sufrimos los niños, hasta que nos sigamos haciendo las This is a los niños, pero no sé si sabían que nos dieran un poco. Porque no nos dejara, entonces nos decía que recibimos las niñas de la escuela. Porque nos dejábamos, y nos disculpamos. No es el texto de la persona. Entonces, eso me parece que no es el texto. Y me voy a hablar. Lo que dije es que no es el texto. Y no es el texto, yo no me he ido. No yo sé, no lo he ido. No yo le hice. No yo le hice. Me voy a parar y me jodió por eso. No sé que hice un texto. Ni es la pesada de mi vida. no te puedes decir que lo voy a hacer es que el momento en la escuela que la escuela pues me hayan salido y me dejan la escuela a la escuela de los que hiciste en el que queramos llegar a mi escuela en el castellano para la escuela de los que hiciste a la escuela de los que hiciste porque a mi escuela también me voy a decir lo ideal es que esa criatura aprenda y para aprender tiene que hacerlo en su lengua materna que mal se sentirían ustedes acá si acá nuestros profesores, directores acá no les hubieran avisado que íbamos a llegar nosotros y en particular iba a hablar yo y que iba a hacerlo en chino hay gente que piensa que ustedes no es chino así no es chino yo pienso que el chino no es buena a mí me viene yendo ahí y está ahí cuando acercan para bajar cuando acercan para bajar a mí, a mí me viene a pensar que ustedes van a ir por cielo y a mí me viene a pensar que el chino no es bueno esa misma situación es la que vive un guaraní hablante cuando alguien que habla castellano se le planta enfrente y solamente le hablan castellano peor cuando los libros solamente están en castellano y mucho más, más feo, más drástico más peligroso, más excluyente que los exámenes que estén en castellano muchas veces ellos quieren responder pero no saben hacerlo ¿por qué? porque están en un idioma que no conocen ¿qué diferente sería si acá nuestros cuatro compañeros que están adelante incluida la profesora Jesús sí, sí, los cuatro que están acá ellos sí hablan chino yo hablo chino el resto no habla chino y ellos en un momento me escuchan se ríen y ustedes que están atrás van a querer saber ¿por qué se ríen ellos? ellos sí me entienden porque hablan chino pero ustedes no me van a entender después se ponen en serio y van a querer saber ¿por qué se pusieron en serio? pero ellos hablan chino igual que yo ustedes no hablan chino yo quiero que se pongan en el zapato de un guaraní hablante y es esa misma sensación de impotencia que tiene un niño que viene con todas las expectativas él desea ser alguien como ustedes pero no va a poder ser igual que ustedes porque lo más seguro es que al poco tiempo va a tener una necesidad de dejar la escuela porque hoy es tu capaz de ser porque hoy en vos orígenes cuando hoy hay hoy se tatúa hoy se tatúa y de abajo de escuela habitante es hora y y así se han perdido muchos niños muchos jóvenes por eso que el estudio del guaraní la enseñanza del guaraní más allá de que para algunos pueda ser más difícil o menos difícil es una necesidad que responde a los derechos humanos de un 40% del Paraguay y estoy diciendo bien responde a los derechos humanos todos tenemos derecho a la educación todos tenemos pero ¿qué pasa cuando solamente los hispanohablantes pueden acceder a la educación? allí no hay derechos humanos están unos cuantos que son mirones pero hasta allí nomás a mí a un pedido que está ah hoy cuenta si me quiero a pecar ahí iba a que se hoy que en la escuela a la escuela me quede sube quiero aprovechar la ocasión me pone muy contento el verla acá la profesora primitiva bien recuperada como me dijo que está lo mismo acá al profesor Cleto a Jesús acá a la querida profesora muy contento de retornar nosotros tuvimos dos años sin estas colaciones por el tema de la pandemia esta es la primera vez que estamos haciendo nuevamente y contentísimo de poder compartir con ustedes a oye el tema de PM 0 en 2 a oye el tabla a oye PM 0 en 2 a oye a oye a oye a oye